El secretario de Relaciones Exteriores explicó sobre este decreto, esta declaración que incluye a las empresas que deben de pagar los salarios completos. A mí me gustaría preguntarles si esta declaración por urgencias mayores implica que no se aplique la Ley del Trabajo. ¿Esto por qué? Porque seguramente empezaremos a ver casos de empresas que apegados a la Ley del Trabajo o a una interpretación de la Ley del Trabajo empiecen a aplicar el pago de sus salarios solamente con el salario mínimo. Entonces, a mí me gustaría, canciller, presidente, primero, si pudieran detallar específicamente si es esta declaratoria por un asunto mayor la que implica que a los trabajadores se les pague completamente su salario por 30 días, por favor. Bueno, miren, primero no hay que llegar a los tribunales, es un exhorto, tiene que hacerse por humanismo, tiene que hacerse por fraternidad, por solidaridad, ese es el llamado que estamos haciendo. En cuanto a lo legal, es una cuestión de interpretación, en una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero el llamado no es al litigio, el llamado es a la solidaridad verdadera.